Fuertes declaraciones de Cynthia Clitbot Y una niña que al ser descuidada y maltratada Confiesa que su mamá la vendió a desconocidos cuando era una niña Los detalles te los daremos aquí Vaya me vendieron pues El conocido programa Secretos de Villanas ha resultado ser todo un fenómeno en el mundo del espectáculo Todo esto debido a que ha servido para que muchas famosas que participan en él Abran su corazón y muestren algunos de los momentos más difíciles que han tenido en su vida Y ahora Cynthia Clitbot se ha convertido en una de ellas Y es que recientemente esta querida actriz estuvo comentando uno de los peores momentos que atravesó en su vida Pues esta famosa actriz causó revuelo al confesar que su madre la había vendido cuando era pequeña Luego de que su padre perdiera la vida Y con todo esto Cynthia reveló todo lo negativo que tuvo que pasar desde que era una niña Y la razón por la que ella tiene ese carácter tan fuerte La actriz estuvo recordando entonces que luego de la partida física de su padre Su madre tomó la decisión de mudarse a Brasil Donde ella además tenía familia Sin embargo, la actriz vivió vejaciones y excesos por parte de sus primos y de sus tíos Asimismo Cynthia Clitbot también causó revuelo al contar que justamente su madre empezó a salir con un brasileño Y que el dinero de su padre era gastado a diestra y siniestra sin que ella importara Y mencionó que tuvo una infancia muy dura y difícil pues además de lo anterior Su madre la vendió a un hombre que supuestamente la iba a ayudar a grabar un disco Así que recordó que cuando ella iba en el avión se dio cuenta que este hombre no era ningún manager Y admitió entonces que terminó con un hombre que estaba realmente pasado de tragos en Houston Que además la terminó de dejar irse cuando ella se puso a llorar Es entonces por lo antes mencionado que esta conocida villana de telenovelas Indicó que eso fue lo que hizo que su carácter se formara como tan fuerte Y que ella siempre mantuvo la premisa de tener que defenderse de los demás Y también estuvo destacando que su relación con su madre cambió muchos años después Gracias al poder del cristianismo y a la técnica del perdón Para nadie es un secreto que a lo largo de los años Cintia Clitbo se ha convertido en una de las villanas de telenovelas más conocidas en el mundo entero Gracias a que ella ha logrado mostrar su talento en diversas producciones Como Mujer de Nadie, El Privilegio de Amar, La Dueña y Mi Destino Eres Tú Entre otras más que en este momento no cabe mencionar Sin embargo hay que destacar que a pesar de esto esta famosa no está exenta A que como muchas otras personas comunes pueda atravesar por distintas dificultades a lo largo de su vida Y para muestra esta historia que ella recientemente estuvo revelando Donde dejó simplemente impactados a todos sus fanáticos Pues justamente nadie sabía de esta fuerte anécdota que ella tuvo que vivir cuando era muy pequeña Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión